Ya podéis. ¡Ay! 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 ¡Que no se dan las cuatro. ¡Qué, qué, qué! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡ RAM,essions! ¡Ay! ¡Ya! 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 ¡ weer! ¡Ya! Gracias. 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 ¿Está ahí quitando estrellas? Venga. No. Susi, es dentro o fuera, no le va a celebrar. ¡Es bien tranquila! Gracias por ver el video. Gracias. 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 No. Gracias. 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 No. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!